Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz, dominguito rico por acá, no parándome no parándome porque yo despierta de temprano, bueno, cataleta de todos los días lo que pasa lo repito, no sé por qué, porque soy una persona repetitiva son las once y media, los saludo hasta ahorita porque saqué a los perritos, me acosté en la cama otra vez a usar el teléfono, nos paramos como a las nueve y alquito, desayunamos y me puse a editar y hasta ahorita terminé de editar, por eso es que ahora mis lentes he puesto pero me voy a lavar es de rostro ahorita porque pues es necesario ayer, ¿saben qué? estuvo llegando unos trajes que pidió Peter bueno, la cosa es que, ¿se acuerdan? que él compró su traje y entonces él no se lo probó, porque él es así, le llegó, no se lo probó, se lo probó no hace mucho le quedó lindo, pero personalmente yo siento que le queda como un poquito grande el saco entonces yo le dije, baby, vamos a ver si mejor ordenamos uno o una talla menos para ver qué tal te queda, porque yo siento que te queda un poquito de aquí, todo le quedaba bien era como que de aquí le quedaba como un poquito grande, entonces lo ordenamos y había otras ofertas de otros sacos, que por cierto mi papá también ordenó no ordenaron el mismo, mi papá no puede utilizar que sea el slumper pero también mi papá ordenó su traje para la boda y también va a ordenar uno para la boda de mi prima Kendra que eso fue lo que Peter hizo también, ordenó un traje para la boda de mi prima Kendra entonces lo estuvimos ordenando, ahorita se los voy a mostrar la cosa es que ordenamos una talla menos de el smoking que Peter va a utilizar para la boda pero déjenme ponerlos así porque tengo que lavarme el rostro como que le quedó muy apretado entonces definitivamente él tiene que quedarse con el que él ya tenía mandarlo como a arreglar un poquito yo siento que un poquito por los lados porque siento que eso debería quedarte como más ajustado no tan suelto así que eso se puede mandar a arreglar con otras cositas porque le queda un poquito largo le tienen que cortar un poquito de las mangas también entonces todo eso se puede mandar a hacer y cuando vaya él, porque quiero ir como a otra persona que está también por acá cerca que se enfoca también en cosas de novios y así quiero que él lo mande a arreglar el de él y preguntarle sobre el mío menos mal yo no he mandado a arreglar mi traje ni nada por el estilo porque obviamente he aumentado de peso la señora con la que yo fui, ¿se acuerda? la colombiana, que me arregló los pantalones ella me dijo para ella como en un mes que lo llevara un mes antes y ya pero me gustaría ver qué me dice esto a otra persona porque es que ya estamos en septiembre no sé si ya en octubre, noviembre porque es que no hay que hacerle así wow, la gran cosa obviamente necesito el vaso que es lo más importante ¿les comenté o no les comenté? creo que les comenté pero esta vitamina C que me recomendó mi mamá chicos love it me encantó muchísimo no me hizo nada, pero nada de daño en el rostro ahorita tengo unas que otras como pepitas acné porque obviamente tengo la comadre entonces me sale siempre cuando ya yo me veo como así es porque yo sé que la comadre pues está acá y bueno, también uso un A para B y bueno, todo eso para pues estar pendiente y así este es mi hidratante favorito justamente en estos días estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo que este es mi hidratante favorito al principio no me gustaba mucho porque es bien como pesado entonces como que al principio no me gustaba pero chicos se siente tan pero tan cómoda mi piel que la verdad me encanta como se siente como pueden ver no me deja el rostro así súper grasoso ni nada por el estilo lo que a mí me deja el rostro así como más shiny y eso es el protector solar y bueno yo creo que ya les he mencionado cuando salgo normalmente si es que salgo o si no tengo pensado salir que pues no tengo como tal pensado salir aunque quiero salir estoy con esta espinita desde desde ayer que quiero ir a HomeGoods a ver algo que lo vi en HomeGoods que yo lo tengo en Amazon en mi lista de Amazon pero el size no es como el que quiero y no es como el que vi yo hace tiempo yo se los mostré hace tiempo 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 pero la cosa es que en HomeGoods si tú no lo compras pues no lo va a ver y lo tienen en línea porque resulta y acontece que en HomeGoods ahora tienen una página antes no tenían antes era puro Marshalls y TJ Maxx ahora pues HomeGoods también lo tienen lo tienen en línea pero ¿qué pasa? que en línea solamente tienen un solo modelo nada más y me gustaría ir yo creo que sí voy a ir a ver hay cosas que si tú no lo compras chicos olvídalo especialmente en HomeGoods que HomeGoods es una tienda que no es que restock y restock y restock entonces no sé si es que lo tienen me gustaría verlo Dios mío estos animales chicos si ustedes no quieren unos perros que ladren no tengan Pomoenia no tengan Chihuahua bueno nunca he tenido un Chihuahua pero sé que dicen que los Chihuahuas también ladran muchos estos Dios mío pero miren aquí están los trajes que estuvo ordenando Peter este es el Smokey este lo tengo aquí pero este lo vamos a devolver porque les digo que pues a él no le sirvió le quedó muy pequeño y aquí está este otro y déjenme decirles y aquí está este otro que también en las dos tallas pero él se va a quedar con uno y creo que el 38 es el que no le sirve le voy a decir una cosa chicos ayer lo estaba revisando cuando revisó chicos este 38 vino sin pantalones y este que es el que él se va a quedar vino con pantalones entonces tienen que tener cuidado revisen su orden y así no dejen que pase mucho tiempo de verdad revísenlo de una vez porque miren si fuera por Peter él no lo revisa y él lo guinda de una vez no se había probado su traje hasta estos días pero obviamente yo ya se lo había revisado por si acaso ustedes son de las personas que no lo revisan de una vez revísenlo no se confíen ay dios mío estos perros me tienen loca es que están ladri ladri porque Peter está afuera yo llamé de una vez quise llamar de una vez a Macy's para decirles porque no vaya a ser que ellos piensen que uno lo agarró si esperas otros días más nos llegó ayer llamé de una vez y ya me dijeron que pues lo podíamos devolver miren me acaba de llegar un paquetico de Amazon primera vez no sé por qué pero están llegando muy muy temprano ahora las cajas bueno no no muy temprano pero ayer y hoy llegaron temprano y esto son unas vitaminas prenatales como pueden ver ustedes ay soy señores voy a empezar a tomarme mis vitaminas nuevamente porque ya me dieron luz verde para que yo me pueda empezar a tomar mis vitaminas yo lo había dejado porque me lo habían quitado por completo cualquier vitamina cualquier cosa que hubiese estado tomando y que solamente me tomara mi medicamento voy a empezar a tomármelo y yo sé que muchos de ustedes cuando yo me estaba tomando la medicina del corazón y mi medicina para las tiroides me decían mucho caro el cómprate una cajita para que mantengas tu medicina ahí y sepas si te lo tomaste o no porque yo les decía muchas veces que se me había olvidado o no sé si lo tomé o no sé si no lo tomé yo siempre he tenido la cajita y yo esto se lo mostré hace tiempo esta cajita está súper cool muy chiquita muy compacta que está lindo y bueno el color bien acero esto yo lo compré en Amazon se lo voy a dejar en mi link de Amazon por si pues ustedes lo quieren comprar y le parece chévere a mí me encanta por lo que les digo que es súper chiquito y súper compacto tuvimos una pausa comercial chicos los perritos estaban afuera y el garaje se abrió la puerta del garaje porque Peter si no lo tranca se abre con el viento qué sé yo y se fueron los perritos Cora siempre está acá Cora es una perrita que ya sabe quiénes son sus dueños ella como que nunca se va a ir siempre va a esperar por nosotros pero Ocho no Ocho ya estaba por la casa del vecino para allá ya saben pero bueno lo que les decía voy a empezar a tomar mis vitaminas me da risa porque estas vitaminas que están acá son vitamina B12 ya esas no me las voy a tomar que miren inclusive me las compré y todo esto es bueno tenerlo ahí y es chistoso porque recordándome esto es como que me recuerda cuando yo me sentía sin energía que yo dije no yo necesito unas B12 porque yo no sé qué me pasa o sea yo estoy demasiado sin energía sin ánimo sin fuerza sin absolutamente nada y ahí fue cuando yo me compré mis vitaminas de B12 y ahora voy a empezar a tomarme el prenatal que este viene 90 una tableta por día yo lo compré en Amazon chicos creo que ahorita ya no está porque me salió creo que en 12 dólares cuando estos son más caros que eso entonces aproveché y lo compré cuando me toque sacarme la sangre tengo que ver a ver creo que es al principio de el próximo mes entonces dejo como una semana sin tomármelo el prenatal eso es lo que voy a hacer pero si déjenme lleno mi hipotecito hoy andamos súper súper chill porque simplemente voy a ir rapidito a Home Goods y pues me regreso por cierto chicos quiero que ustedes vean esto de Rakuten que no es mentira miren el dinero que ya tengo acá 513.64 dólares y a mí personalmente no me están pagando por promocionarlo ni nada pero si es un app que me gusta mucho 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 y pues nada me gusta ustedes saben que a mí me gusta compartir con cosas que pueda ser beneficioso para ustedes y bueno ese está increíble ya va que Peter está como bien pegadito a mí increíble ese app de verdad pero bueno voy a ir rapidito chicos me da risa cuando cuando Peter está en la casa y yo voy a salir él siempre que pero para dónde vas cuánto vas a durar y qué vas a hacer allá porque normalmente pues siempre cuando él está en casa pues yo normalmente pues también siempre estoy casi llegué acá home goods y esto tiene pinta que lo están arreglando o algo porque eso ya no tiene letrero veo como pintura así rara no sé si lo están arreglando o qué pero vamos a ver si encuentro esto que les digo en home goods amo venir a esta tienda love it miren qué lindo oh my god miren qué lindo wow wow tienen bellezas este coffee table tenemos 149 ok vamos a lo que vine miren qué linda esta mesita de noche yo pensé que era separada y viene así está súper linda es bien como minimal como ese look minimalista 200 dólares vale está aliendo me gusta el color wow están teniendo muchas cosas wow ok a esto fue lo que vine vamos a ver si lo tienen miren yo necesito de esto para poner el welcome sign pero este está 24 y algo pero yo lo voy a agarrar en amazon porque vienen dos por este precio nosotros necesitamos esto y miren ahorita están poniendo muchas pinturas estas que ya saben que tengo yo en casa porque ahorita está súper de moda oh my god si miren ven puros dupes wow miren todo esto todo esto es ventis que lindo chicos creo que no lo tienen que lástima ay miren esta máscara y es de metal wow pero yo creo que no no tienen lo que estoy buscando que lástima que no lo tengan como les dije como les dije ellos los tienen en línea el único problema me voy a poner a buscar el único problema es que yo no los quería como iguales solamente hay ese modelo nada más así que bueno no lo tienen es que yo no me acuerdo si yo vine a este o yo fui al otro yo pudiese ir a otro homewoods pero es que se queda ya para winter park ya ese pues iría después el lunes a lo mejor voy y no sé vamos a ver qué pasa pero peter dijo que se va a comprar un public sub porque está allá ya ven que le dije no no le dije lo que vine a hacer y él me dice pero por qué no me estás diciendo que vienes a buscar y yo le dije no porque después me va a decir que para qué me lo voy a comprar ahorita si todavía no estamos en la casa que ta 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 que no sé qué pero es que él no entiende que hay cosas que tienes que agarrarlo porque si no lo agarras en el momento puede que luego no lo tengan pero nada él dijo que iba a comer eso yo no sé qué comerme no sé algo rapidito para tener en la barriga y no tengo así hambre como cuando tenía lo de las tiroides hasta el cielo lo de los niveles de la tiroides hasta el cielo a cada rato tenía hambre 24-7 tenía que estar comiéndome algo porque me daba demasiado hambre y pues obviamente me daba ese hambre porque obviamente mi corazón siempre estaba agitado y es como si estuviese quemando calorías y así y por eso y bueno mañana es lunes se supone que yo ya quiero empezar a entrenar pero es labor day creo que si no me equivoco vamos a ir a la finca porque mi suegro tiene libre y a ver si él necesita ayuda y así porque creo que en la casa pues creemos que no han hecho nada no sabemos podemos sorprendernos creo que voy a pasar a un Aldi chicos porque estuve viendo que Aldi ahorita está vendiendo y que una bolsa de seafood boil que es lo que yo como que yo pido de crawfish y según están vendiendo una bolsita por 7 y algo y que no está nada mal entonces voy a ver si me lo compro porque como ya está bien y listo prácticamente solamente hay que hervirlo ponerle su seasoning y ya entonces quiero probarlo a ver si está bueno a ver qué tal a ver si se los recomiendo o pues a ver si no se los recomiendo vamos a ver bueno deseenme suerte chicos espero si lo tengan voy a irme directo a esa zona porque pues no necesito nada de acá que eso a ver se supone que tiene que estar acá donde están las cosas congeladas especialmente donde está el seafood por aquí está el seafood no lo veo voy a preguntarle a alguien oh my god chicos se supone que estaba aquí miren seafood o pollo pero la persona que lo comió le costó 7 y algo aquí vale 10 dólares pero no está todo vacío pero voy a seguir buscando en otro Aldi porque hay muchos Aldi a ver si lo encuentro pero aquí está el 9.99 y la chica que lo mostró le costó 7 y algo creo que depende de dónde de dónde viva supongo nada me voy para casa lo que agarré fue este mac and cheese con lobster este yo lo he comido anteriormente y está rico entonces eso es lo que me voy a calentar y me voy a comer porque ya como les digo Pirito se compró su comida y a mí no me gusta el pop-up honestamente así que no me tengo que preocupar por él vámonos a casa bueno ya me voy a calentar esto creo que solamente tiene 3 pedacitos de lobster creo yo pero bueno me lo voy a calentar chicos dice por acá 3 a 4 veces por 9 minutos dependiendo de cómo sea tu microondas hablándole de las vitaminas esta mañana chicos no me voy a tomar ni una solamente el de el de Puneiro y tomarme mi probiótico siento que ayuda bastante a la inflamación y todo eso y esta marca precisamente me gusta es un poquito cariñosa pero me gusta bastante porque yo estaba tomando el de Walgreens y creo que el de Walgreens no me gustaba tanto como me gusta este aquí amanecimos en la finca hay nieblina y amaneció frío es que les digo no está haciendo tanto 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 calor como estaba haciendo chicos ya ven que ya se viene el otoño wow y los gallos no dejan de cantar es por eso que nosotros no tenemos gallos nos vamos a ver la casa aunque pues seguramente no han hecho nada pero vamos a ir a la casa porque vamos a llevar la cosa esa que compramos en Costco y también vamos a llevar el tubo y ya saben que no puedo hablar acá en el carro Peter bienvenidos a casa chicos oh mira que es esto oh my god 5 minutos o algo esta es la cidra ¿verdad? eso es demasiado para las cidras no creo que es la cidra no es eso es la cidra conchale por fin pero maybe they did something quién sabe vamos a ver si me sorprende y pusieron el tile creo que no lo pusieron creo que solamente vinieron a dejar esto y ya que es lo que va acá que ya les había comentado esto lo van a pintar también la puerta oh look they put a lock that's cool oh they probably locked it mire nos pusieron esto nos pusieron eso oh they didn't do things yo estaba desesperando y que oh my god a lo mejor nos sorprendemos y pusieron acá esto pero no pusieron eso porque honestamente ellos te proveen esto pero si a ti no te gusta el que ellos proveen obviamente es diferente déjenme abrir acá conchale a ver si mañana se ponen a trabajar hoy no porque hoy es labor day nadie trabaja hay que abrir la ventana porque el calor pitri que nosotros vamos a vivir aquí algún día o qué wow me encanta ahora está todo cerrado o sea nosotros podemos lock esto yo creo que ellos decidieron ponerlo porque a eso fue que nosotros vinimos bueno venimos a chequear a ver si hicieron algo ay también lo pusieron aquí baby vinimos a ver si habían puesto algo y no obviamente no hicieron nada trajeron eso nosotros pues dijimos que aquí están las cosas entonces bueno yo creo que por eso vinieron a trancarlo estoy viendo aquí esto de los palos este está muy largo este es muy largo para los cuartos pero para para acá no esto está muy corto menos mal pedí el otro que les mostré pero este está chévere vamos a abrir todo que es lleno oh my god estamos en love box season oh my god oh my god hay demasiados bichos yo creo que para acá estaría bien este le voy a preguntar a peter porque yo ordené ya los que quiero para los cuartos que es el otro de 12 baby tal vez este es bueno para el exterior disculpe estamos en contra luz el otro está bien este es demasiado largo ese lo vamos a devolver y este es el que vamos a ver cómo se ve en el living room ¿cómo sabes el doble thread? recuerda we gotta check we gotta check we gotta check we might be in one moment ok vamos a check this one's good let me see this one goes here no ese está muy bajo baby it has to be this one no eso está muy eso es too much oh my god ese sí ese sí yes that's way too much oh my god este ya let's keep this one for here a ver can you hold this one for me baby ese mismo yes lo visualizo no este lo voy a devolver este es el que vamos a poner acá y los otros son de 12 ya yo lo ordené de amazon y llega creo que mañana qué lástima porque ya vinimos y lo hubiésemos podido dejar acá ¿cuántas veces les voy a decir? muchas veces chicos que me encanta cómo se ve pero espero de verdad que la próxima semana pongan la sidra por favor que pongan la sidra y pongan el tile aquí adentro lo bueno es que vinieron y pues ya saben que está esto aquí está forrado ya trancaron la casa lo único es que no sabemos dónde está la llave así que de todos modos vamos a hacer el el de este cuarto poner lo que nosotros trajimos yo no quería que pusieran todavía la manillo por lo menos ese porque ya ven que los trabajadores ellos pues no andan muy pendiente y pues no les importa ¿saben? entonces luego andan tirando la puerta y así y entonces especialmente que es negro luego se raya y así eso es lo único pero ahí hay que ponerlo porque tenemos las cosas y también pusieron acá acá también lo cerraron que chévere aquí el del laundry room a mí lo cerraron esto ya no lo necesitamos déjame quitarlo y esto ya no lo necesitamos si esto ya no lo necesitamos lo voy a sacar de acá concha la verdad lo lo medio jodillo y me tengo que tener cuidado porque después la madera allá ven que aquí ya viene negro aquí esto me encanta que viene así ok wow love it love it love it love it y de todas las puertas miren que lindo eso lo había mostrado wow no puedo esperar a mudarme y a vivir aquí y despertar con esta hermosa vista wow qué lindo wow chicos hoy está fresco pero es lo que me dice mi suegro está así es porque pasó el huracán y siempre que pasa el huracán como que queda unos días así como fresquecito pero hoy hay brisita bien bien rica pero no miren saben que estábamos viendo lo del ventilador y los que yo ordené en Amazon los dos lados tiene ¿cómo se llama? como rosca y necesitamos un lado con rosca y un lado sin rosca entonces me va a tocar ya no lo puedo cancelar porque me llega mañana entonces tengo que devolverlo y tenemos que pedir el que es porque definitivamente lo quiero más bajito miren como es este ¿ven? este es muy poquitico definitivamente de 12 yo creo que va a estar perfecto para los cuartos para todos lados y para acá tengo que asegurarme o sea este está bien este se va a quedar acá este es de 18 para la sala lo que pasa Peter estaba pensando que el ventilador iba en lo alto si va en lo alto porque ven es que ustedes no pueden verlo alto porque la casa es altísima ese que trajimos hoy hubiese estado bien pero no el ventilador cae ahí ven cae como en la parte que va así eso está muy eso está muy largo va a caer demasiado y no me gusta o sea yo quiero que caiga pero no exagerado bueno vamos a poner uno acá se supone que no necesitamos llave para los clóset pero vamos a tener que poner uno porque necesitamos trancar acá esto porque si ellos pusieron para trancar acá pero nosotros no sabemos dónde está la llave entonces no lo queremos trancar y no es ese que alguien quiera venir a trabajar y esto esté cerrado y pierdan el viaje y no hagan nada y peor para nosotros entonces vamos a trancar acá espero lo cuiden bastante mi 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 manilla esta no lo pudimos poner chicos porque resulta que esto necesita los huecos y resulta que esto lo hicieron como ovalado y estos vienen cuadrados entonces vamos a tener que ordenar lo correcto para cada puerta que sea negro ya ya es tenemos que ordenarlo y tenerlo listo porque en el momento que ellos lo vayan a poner necesitan ya tenerlo todo así que no vamos a poder entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trancar y le vamos a decir que lo trancamos o sea trancamos la casa pues pero no pudimos ponerlo menos mal y revisamos Peter está ahorita contando a ver cuánto de estos vamos a necesitar ven es que es redondo todos son redondos me encanta muchísimo cómo se ve negro oh my god me encanta Peter va ahorita al barn yo no puedo porque miren dice Peter que cuántas veces hemos tenido esta conversación de yo utilizar chanclas pero no traje más nada se me olvidó pero él va a ir ahorita al barn lo que pasa no puedo pasar por ahí porque ahí hay fuego no sé que cosa que te quema entonces no puedo quizás ponemos el cincón aquí el pequeño cincón pero se va a ver feo aquí mira aquí lo pongo aquí vamos a ir al barn porque vamos a ordenar las lucecitas que vamos a poner para la boda bueno vamos a pasar al otro lado que este otro lado es de mi suegro miren vamos a pasar oh my god este barn es humangues oh my god es grandísimo yo estaba como que oh my god cómo vamos a poner todo Peter está contando a ver si queremos poner las lucecitas 14 trusses entonces ¿quieres una en cada uno de ellos o quieres una en cada no realmente necesitamos mucho yo creo que en cada dos ¿quieres ir de esta o quieres ir de esta ? creo me gusta más así yo creo ¿te crees así? mira esto es lo que estoy pensando porque ¿sabes como que quieres que desvanezca así? sí quiero que desvanezca ¿qué si lo haremos de esta y desvanezca entre cada cosa así? ok como las vacas no están de este lado hay mucho monte chicos pero oh my god si el barn me encanta es enorme y hay que poner gravel ya mañana es bonito se ve aquí esto es lo que vamos a hacer baby pero aquí hay cosas que pullan ¿quién es eso? miren ese es el barn en donde nos vamos a casar si todo esto va a estar limpio todo esto va a estar limpio no se preocupen ahorita Peter se debería poner a eso pero bueno no ha tenido tiempo mi suero va a mover el pasto ese el hay ese lo va a mover para la otra finca que ellos tienen y todo esto va a estar limpio pero las mesas yo las quiero así miren como un cuadrado como una U entonces esa es mi idea y la comida y todo eso hay que ver yo creo que count 1, 2, 3, 4, 5 a ver estoy pensando 1 en el primer 1, 2, 3, 4 yo creo que 6 vamos a hacer 6 eso es mucho crees 6 entonces vas a tener 1, 2, 3, 4, 5 creo que 1 en el 5 porque tienes 1 directamente en el medio y luego tienes 2 y 2 ok eso es 5 5 ok 5 está bien yo creo porque acuérdense que va a ser 5 pero van a ser conectados se va a ver bien y no necesita ser super bright necesita ser romántico y no sé qué pero esto se va a ver espectacular chicos divino ok vámonos ya nos vamos de regreso vinimos a hacer lo que vinimos a hacer y ya pues nos vamos oh my god está bien alto este monte las vacas deben estar en la otra finca ya no en la otra finca del otro lado ok vámonos estamos de vuelta porque mi suegro nos va a ayudar a hacer algo cuando nos hicieron el cuarzo ellos nos dejaron un pedazo para poner aquí esto de encontraluz entonces vamos a quitar este y vamos a poner lo mismo que nos dieron acá como para que combine y está mejor porque esto así de pintura se ensucia se mancha de comida cuando laves platos y se ve feo lo mismo lo mismo ahí con esto? oh, lo veo porque eso es concreto oh ahí hay una textura esa cosa va a venir muy arriba, ¿verdad? no lo sé oyes ¿cómo que no funciona? creo que sí y esto a veces tienes que hacer una segunda mano a veces se desvanece miren qué diferencia wow miren ya mí y yo estamos haciendo una prueba aquí a ver con qué se mancha y entonces así pues debo tener más cuidado en el momento de cocinar salsa de soya, no, café salsa de soya este es el vino, el vino dice que es el que más mancha vamos a hacer ketchup, vamos a hacer tomato sauce y qué más, honey mustard no y eso pues es lo que vamos a hacer también vamos a probarlo aquí en este que es, este es el mármol pero de verdad, entonces también lo estamos probando acá y este es el que nosotros pusimos que es el cuarzo y 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